Hoy vamos a hacer un elemento muy especial, vamos a aprovechar algo de reciclaje y algo de foamy para crear un bonito personaje que nos va a ayudar a hacer algo súper espectacular y es que en octubre se celebra la semana internacional de la hora y a ustedes niños y niñas los estamos invitando a que hagan parte de esa celebración, ¿cómo? Pues construyendo este personaje y empezando a hacer sus ahorros, es súper importante que aprendamos a manejar nuestros recursos desde muy pequeños, para ello la alcancía es el mejor elemento, así que chicos, acompáñenme a ver cuáles son los materiales que vamos a utilizar y cuál es el trabajo que haremos el día de hoy. Como les conté al inicio, uno de nuestros materiales principales va a ser esta botella reciclada, aparte vamos a utilizar pegamento, foamy de colores, tijeras, un par de ojitos locos, un limpia pipas y dos chaquiras del color que ustedes prefieren. Vamos a iniciar sacando unas tiras de nuestro foamy. Definiremos que las alas vamos a hacerlas con color naranja y amarillo y el cuerpo de la figura que va a ir pegada en la botella lo vamos a hacer con color morado. Entonces vamos a sacar dos tiras de más o menos un centímetro de cada uno de estos colores y a continuación del otro color vamos a sacar el cuerpo teniendo en cuenta la medida de la botella. Vamos a hacerlo como si fuera un gusanito compuesto por varios círculos. El cuerpo vamos a ubicarlo entonces sobre nuestro tarrito en el lugar que deseamos, vamos a aplicar pegamento para que quede fijo y como es plástico pues vamos a tener un poquito de paciencia para que se adhiera bien. Para hacer las alas vamos a hacer lo siguiente. Ponemos el pegamento y el mismo proceso lo repetimos con las otras tres tiras de color para que nos queden de esta manera. A continuación vamos a utilizar entonces el foamy para hacer la base de las alas de nuestro personaje o nuestro animalito que a estas alturas ya ustedes me podrán decir qué se imaginan que puede ser nuestro personaje. Muy bien, nuestro personaje es una mariposa. Entonces vamos a dibujar la base pero vamos a hacerlo en color morado. Vamos a poner por aquí nuestra botella quietecita y vamos a trazar una de las alas. Se preguntarán por qué solo una. Recuerden que tenemos una técnica por medio de la cual podemos lograr dos formas iguales. ¿Cuál es esa técnica? Doblar nuestro papel o nuestro foamy a la mitad sin dejarlo mover para que al momento de cortar nuestra figura sea simétrica, es decir, con los dos lados o las dos partes igualitas. A continuación cortamos por la mitad y estamos listos para ensamblar nuestra mariposa. Vamos a pegar primero las partes de las alas. Eso sí, si quieren hacer algún tipo de decoración con el marcador vamos a hacerlo antes de pegar esas partes. Recuerden que es súper importante no tocar el marcador al echarlo al echarlo al foamy porque demora un poquito en secarse y si nos apoyamos por todos lados pues vamos a manchar el foamy. Al tener listas nuestras alas vamos a pegarlas entonces en la botella que es el cuerpo de nuestro personaje o nuestra mariposa. Aún nos faltan dos detalles para terminar nuestro personaje. Esos detalles son los ojos y las antenas así que vamos a ponerlos de una vez. Y así tenemos finalizado nuestro personaje con todos sus detalles. Yo añadí este par de Shakiras para hacer más vibrante su sonrisa y le puse algunas pestañas. Miren qué bien nos quedó. Ah, pero ¿acaso no habíamos dicho que por ser este el mes internacional del ahorro íbamos a hacer algo especial que nos ayudara a ahorrar? Pues sí, realmente nuestro trabajo está diseñado para hacer una alcancía. Para que esto suceda solo nos falta hacer la abertura en la parte de atrás por donde podremos echar nuestras monedas o billetes. Eso sí chicos, recuerden vamos a utilizar un bisturí y por tanto vamos a pedir ayuda a un adulto. Ahí tenemos entonces nuestra abertura por donde vamos a poner nuestros billetes y nuestras monedas para que podamos ahorrar muchísimo y ver al mismo tiempo qué tanto van aumentando nuestros ahorros. Este es entonces nuestro resultado final del día de hoy. Recuerden, ahorrar es súper importante. Aquí tenemos nuestra amiguita hecha con reciclaje que nos va a ayudar para este fin. Los invito a que repliquen esta actividad, que la hagan en su casa, por supuesto, a que ahorren. Nos vemos en una próxima ocasión chicos. Chao, chao.